8.50 y córner, la saca el flaco Álvaro Fernández, va a hacer tiro de esquina, atención con esto, va a pegarle cambio, 9 minutos, primer tiempo, se levanta la banda del parque, va a buscar el centro nacional, está 0 a 0, va a venir el centro, atención, toma carrera, cambio, está libre Armando Méndez, va a polenta también que está libre, va a hacer el centro, lo hace en corto, vino para Cantera, se va a quedar con ella, quiere sacar el centro, le con el rebote, le quedó para Cantera, le pega, le pega, le pega, tiro Golazo, golazo de Nacional Cambio, de Nacional Cambio, la hicieron corta, fue a girar Cantera, lo marcó Camargo, y el rebote lo encontró a cambio, que fue hacia adentro, que sacudió al revén, que zurdo, que le pegó contra el vertical derecho, para tocarla al fondo del arco, Para que se empiece a teñir en tres colores el domingo, Camilo Cambio, a los 9 con 40, en el arco de la banda del parque, Nacional 1, Plaza 0, se quiere aferrar a la ilusión, el tricolor Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Ya me di cuenta cuando encaró hacia el medio para acomodar la pierna zurda, que Cándido la metía Y la verdad que le tiene un cariño bárbaro a ese arco, ahí también hizo aquel gol clásico Golazo de Nacional para ponerse un acero, ya había hecho algún mérito el tricolor El partido ahora toma un tono diferente El amigo filma acá el tiro libre, a ver qué puede pasar en esta Hay tiro libre para Plaza, le va a pegar Camargo Va a buscar el ángulo izquierdo, atención Arco de la tribu de Abdombordes En el gran domingo, Radio Nacional está Sur también Va a venir el centro, Arco, a ver qué hace Plaza Es lejano el tiro libre, pero va a buscar el ángulo La barra que se adelanta Atención con esto Va a venir el centro, allí va a adelantar Camargo Va a sacar el envío contra el área, está libre Fernández Está libre Nicolás Olivera, va a Camargo El centro bien tirado Gol Gol Renzo López Gol Gol de Plaza Gol de Plaza, Renzo López Dormieron todos las fiestas Vino el centro de Camargo que amagó dos veces Que la tiró contra el segundo palo Y entró Renzo López solo Le pegó abajo contra el cano izquierdo Para tocarla al fondo del arco Para empatar el partido A los cinco minutos y medio El pata blanca se pata en el parque Entró solo, absolutamente solo Estamos como al principio Está uno a uno la tarde Fútbol a la sur y sombra Llegando a todo el país y el mundo Les vengo diciendo No está cerrado el partido Si Nacional no soluciona algunas cosas No sé si no se lo dan vuelta Se lo dije en el entretiempo Desastrosa la defensa Nacional Me parece que Niguera Duerme la siesta también Creo que está revisando el VAR La incidencia Y vuelvo a la frase No, no hay peor cuña que la del mismo palo Renzo López Entró solo, tan solo Que deja dos dudas Y que el VAR seguramente lo está revisando Más allá de lo que resuelva el VAR No puede Nacional ser tan pasivo defensivamente No puede Y el arquero también, eh Porque le remató cerquita de él La verdad es no sé lo que va a pasar Pero sinceramente Mal Nacional Vale el gol Le va a pegar Ocampo allá En la zona del palco del Conejo Sierra Va a sacar el centro Va todo Nacional Va todo el pueblo tricolor a buscar Le va a pegar Ocampo Toma Carrera Está libre Maricial Se mueve también Leandro Fernández Al primer palo Atención Va a venir el centro Y Bocalleros al córner de vuelta Y Bocalleros al córner de vuelta Lo del otro lado Ya tenemos tiempo cumplido Cinco más vamos a jugar Va a venir el centro Le va a pegar Leandro Fernández Va a tomar Carrera Atención Va a venir el centro Gol Ramírez Gol 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 de Nacional Ramírez Gol de Nacional Ramírez Con el último aliento Vino el centro contra el área Peinó en el primer palo Y entró Ramírez Que estaba con la caña al hombro Para tocarla al fondo Al arco Cuando se iba Cuando se escapaba Algo más que dos puntos Con el último aliento Llegó a tocarla al fondo Al arco Se besa el escudo Revienta en 75 mil pedazos El parque Nacional 2 Plaza Colonia 1 Nacional con el último aliento Cuando no quedaba nada Lo pone arriba el tricolor Fútbol a la surisombra Llegando a todo el país Y el mundo De la nada Y sin merecerlo El oportunismo De Ramírez Para poner el 2-1 Que le puede dar La victoria Nacional Pero seguramente El técnico Tendrá más preocupaciones Que alegría Por lo hecho Por el equipo tricolor Que le puede dar